¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia, el aire está emponzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa Tanjote ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... ¡Si pierde un cuarto! Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. ¿No? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el maestro de lo secreto, la forma del alma que descansa en los cielos. Soy el siervo del gran dios. ¡Sotis, revélate aquí y ahora y responde sin calumniar! ¡Abre bien los ojos! ¡Emerge de la corriente, exenta de humedad! ¡Sotis, que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Suscríbete al canal! Por todos los dioses, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? ¿Es una tumba? Debo seguir, o el desierto me engullirá. Esa sombra, el devorador de almas. Oh, guardianes de la puerta, que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Aluis, Dios de la Muerte! ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Nec! ¡Veneno! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡Puedo herir a Appen! ¡Yo soy aquel que expulsará al Destructor! ¡Protéjeme! ¡Barros los cielos con el arco que he tomado! ¡Se debilita! ¡Yo soy aquel que expulsará al Destructor! ¡Yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo! ¡Duele! ¡¿Verdad?! ¡Regresa al Mar del Caos! ¡Sentirás la furia del Dios Sol! ¡Ale va a destruir la Duat! ¡Necesito pisar tierra firme! ¡Necesito pisar tierra firme! ¡No entraré en el Valle de las Tinieblas! ¡Todavía no es mi hora! ¡Necesito pisar tierra firme! ¡Te voy a destruir! ¡Te voy a destruir! ¡Fuera, devorador, ganas! ¡Fuera, devorador! ¡Fuera, devorador! ¡Fuera, devorador, ganas! ¡Fuera, devorador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Han regresado ya a salvo de aquel que cerraría sus ojos eternamente! ¡Mi hijo vive! ¡Alabados sean los dioses! ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Rehusa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Menfis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. ¡Aya! Mi amor. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. ¡Vay, Eka! Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. ¿Y qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí. Para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Memphis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Vayek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido. Tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar. En el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto. Me marcharé de Memphis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Decías que tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma. Tendremos que hablar de ello. Cuando vuelvan a la calma. ¿Cuándo será eso? Pronto. Espero. No. 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 ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. Pacherinta usará un catador para el agua del dios. Estas son las ofrendas al toro. Parecen estar bien. Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente. Y tienes los flancos hundidos. ¡Qué atorte de fuerza! Lo mejor para salir, atravesar. Melocotón, su semilla es venenosa para el ganado. Debería registrar dónde albacenan la comida del dios. Pronto serás mío, envenenador. Eh, ¿alimentas tú al toro Apis? No. Keva, de eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Saludos, hermana... Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. ¿Lleváis mucho sirviendo en el templo? Dos meses, desde que eligieron al toro nuevo. Soy una sierva de la reina que desea intensamente la mejoría de Apis. ¿Podéis describir vuestra rutina diaria? Siempre hacemos lo mismo. Rezamos al levantarnos y luego alimentamos al dios. Bendecimos su pienso. Hay un hombre que le pone agua y limpia su estiércol. ¿Hay algún cuidador que parezca sospechoso? Pues... Sí, el granjero. Siempre me ha parecido que el granjero que trae el grano parece malvado. Quizá deberías interrogarlo. ¿Interrogarlo? No. Encontraré a ese granjero. Y me encargaré de que conozca la justicia de mi espada. Espera, ¿no piensas hablar con él antes? No hace falta. La denuncia de un sirviente de las diosas gemelas es suficiente. Ha pecado contra el dios. Y debe morir. Mi hermana habló con ligereza. El hombre podría ser inocente. Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas, no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¡Eh! ¿Quién? Nuestro hermano. Bandidos. Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Ve al templo de Ator sin mí. No podemos dejar solas a las gemelas. No. No. ¿Qué? No tendrías que haber venido. No tendrías que haber venido. La zona está prohibida. No tendrías que haber venido. 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 La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría a mil sacerdotes. Nuestro sin es la violencia. Ahora. Y siempre. Pashirimta tiene que saber esto. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. ¡Ven! 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 ¡Ven!